Entre tus manos está mi existir Hay que morir para vivir Las puntas Ay, ya estás bien mal hechita, ¿eh? ¿Qué te pasa? Pues mi primer cochinillo ¿Qué? Mi primer reporte Ay, Eva Mira, si yo te contara Desde el tiempo en que yo llegué a este hotel No acabaría nunca Con decirte que Ni siquiera se vean tantos edificios como ahora Dios nos enseña a ser feliz con lo que uno tiene, ¿o no? Yo creo que por eso nunca me he sentido sola Es una niña Pero llegó muy débil Habría que llevarla a Morelia, pero está muy lejos Y tampoco es seguro que ya puedan hacer mucho Él decide si su niñita se queda con ustedes O la manda a llamar con los angelitos El cadáver ya no sirve Está vacío Esta niña no se suicidó El maíz está enfermo La gente tiene hambre Por el amor de Dios Arrepiéntete Esta mujer Ha sido castigada con la vergüenza pública Por exigera y supersticiosa Por usar los maíces en contra de los designios de Dios nuestro Señor Y por tener pacto implícito con el demonio Dice que se come una rata envenenada A mí que fueron los del pueblo que andan jodiendo a don José por lo de los terrenos Esto va allá arriba Vente ¿Qué te sirvo? No, no, no ¿No vas a brindar con nosotros el año nuevo? ¿Ya hablas inglesa? ¿Qué le hace daño al bebé? ¿Un traguito le hace bien? ¿Estás ahorita que puedes? No ¿Un traguito le hace bien?